contundente profundamente arrepentido y muy duro consigo mismo así se ha mostrado este viernes will smith en una grabación publicada en redes sociales su primera disculpa pública en vídeo desde la bofetada al cómico chris rock en la gala de los oscar que ha puesto su carrera en un limbo de difícil retorno aunque smith ya había pedido perdón esta es la disculpa más contundente que ha hecho hasta la fecha la agresión de smith a rock marcó para siempre la gala número 94 de los oscar aquel 27 de marzo sobre el escenario del dolby theater chris rock hizo una broma cerca de la cabeza rapada de la esposa de su colega jayda pinkett smith quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a rock una actitud que no fue calificada sólo como violenta sino también como machista jayda had nothing to do with it i'm sorry de los proyectos del príncipe de veler se encuentran por el momento detenidos días después del suceso netflix y sony suspendieron la producción de las dos películas que smith iba a protagonizar fast and loose y bad boys 4 y el medio especializado de hollywood reporter publica que emancipation protagonizada por smith tampoco tiene fecha de lanzamiento